Hola muy buenas, bienvenidos a mi canal a un nuevo video para un nuevo video informativo. En el cual hoy les voy a enseñar y explicar un poco y analizar los nuevos tífers de Finister Turmoil. El creador Angus Games que es el creador de Finister Location Unreal Engine 4 y Love Axon es el creador prácticamente de Finister Turmoil. Lo cual ha estado como que oculto ya que ha estado terminando los otros juegos. Pero hoy ha subido nuevos tífers como yo informé en el video anterior de ayer sobre Finister Turmoil. Que si no lo habéis visto te lo dejaré en la descripción. Bueno, el primer tífers que podemos ver es como el icono del juego. Lo cual al tú buscarlo en Angus te aparece esa imagen. El link de la página es en la descripción también. Podemos ver a Finister Turmoil y que al parecer es como el enemigo principal del juego. Podemos ver el título que dice Finister Turmoil en rojo. Y podemos ver que está como en una fábrica o un lugar lleno de cables. La otra imagen que prácticamente es del tífers principal del juego. Podemos ver prácticamente a Finister Toy Freddy. Bueno, no completo pero una pequeña parte nada más de la boca y una parte del cuerpo. No se ve completo como tal. Solo se ve la sombra. ¿Y cómo sé qué es él? Porque prácticamente si podemos ver en este teaser que es otro que si tú vas bajando a la página puedes encontrarte este personaje con la palabra history, modo extra, cosas así. Que es como para que te recomiendan todo lo del juego. Podemos ver que está este personaje. Lo cual podemos ver que tiene un pocos de tubos clavados, la mandíbula y las garras. Y si no vamos a partir, podemos ver que los dientes encajan perfectamente. Y podemos ver que tiene como tubos metidos en los brazos, lo cual es como si fueran garras. Podemos ver que tiene en la mano derecha, izquierda, perdón, el micrófono. Podemos ver que, bueno, tiene su diseño muy bien. Está muy bien hecho, de verdad. La segunda imagen podemos ver a Finister Toy Chica. En el cual podemos ver que... ¿Cómo fue que es Toy Chica? Porque se le ve la... Por el mismo... Prácticamente por el diseño y también porque tiene la tanga puesta y... Las curvas que tiene, lo cual hace referencia a Toy Chica. Y porque tiene partes amarillas que se le ven muy bien. Podemos ver que se le ven un poquito los dientes, pero no sabemos muy bien como es la cara del personaje. Y podemos ver que atrás vemos que tiene como, no sé si fueran patas o algo así amarillo que le sale de la espalda. Como una referencia a otros brazos, no sé. Esto es algo extraño y me impacta ya que quisiera ver muy bien como es esto. No sé si es una... Parece una araña con patas, no sé o... No sé qué carajo tiene en la espalda, de verdad. Que me gusta mucho. Tiene sus garras y quiero verle muy bien el rostro para ver muy bien como se ve. La tercera imagen podemos ver a Bonnie. Lo cual no sé si es Toy Bonnie o el Bonnie normal. Ya que no le logro conseguir el... El aroma. Creo que es Toy Bonnie. Aunque Toy Bonnie siempre es mucho más claro. Y creo que es el mismo Toy Bonnie. Donde podemos ver su cara. Podemos ver que tiene como... Unos tubos que vienen de la cabeza. Y que vienen de la espalda. También podemos ver sus garras y su pecho en la mente. Podemos ver que tiene también púas en la espalda también. Que es algo muy impactante. Y la última imagen es de Foxy. Lo cual vemos... El diseño de Foxy está que está todo destrozado. Un Wither bien hecho. Podemos verle un poco mejor su cara. Y podemos ver que tiene como tres ganchos. Lo cual el gancho que es el de su brazo derecho. Un gancho que está un poquito al lado del gancho de la mano derecha. Y un gancho que está por la parte de arriba. Lo cual tiene como... Está como combinado con otros animatónicos. También podemos ver otro gancho por aquí. Que tiene un pocotón de ganchos. Y cables conectados en su cuerpo. Lo cual es muy interesante. Y una de las teaser es la portada del juego. Donde podemos ver a Finister Mangle. Que está como dentro de ese mismo lugar de cable. Y podemos ver atrás. Como si tuviera la cabeza de él. La cabeza de ella atacando. No sé. Como notando su ojo rojo de verdad. Bueno gente. Me pasé un ratito por la página de... Por el Twitter de Angus Kane. Y me topé con esta imagen. Que de verdad. Me dejó flipando en colores. Y con un sabor de boca de verdad. Aquí podemos ver a los cuatro Toy Animatronics. Ya revelando su rostro. Yo le mostré los otros Tiffers. Y no se veía nada más una parte de la cara. Todo oscuro. Pero aquí podemos ver la cara de Toy Freddy. La cara de Toy Bonnie. La cara de Toy Chica y de Mangle. What the fuck. Esto me dejó impactado de verdad. Me gusta su diseño. El diseño de Toy Bonnie es idéntico al que tiene el personaje de Wacken. Así como si fuera el Witter de Bonnie con la cabeza de Toy Bonnie. Es idéntico. Toy Chica. What the fuck. Parece un yes de killer. Pero aterrador de verdad. Me encanta. Y Mangle allá atrás. What the fuck. De verdad. Dime que opinan sobre esta imagen. Esta imagen me dejó flipando. O sea. Es decir. Me dejó como que... Impactado. Dime su opinión en los comentarios. Dime que opinan de estos nuevos Tiffers. De los modelos. Y les dejaré el link de la página en la descripción para que puedan visitarlo y verlo. Bueno. Espero que les haya gustado. Suscríbete. Compártelo. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima.